Como están en todo el país, en toda la República Argentina, una hora de información aquí en Visión 7 y comenzamos hablando de lo que ocurrió esta mañana y fue la reunión de gabinete que realizó el presidente Mauricio Macri, luego de la jura del nuevo titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, estamos hablando de Esteban Greco. Fue en casa de gobierno y la suba de precios unó de los ejes de esta nueva reunión de gabinete que encabezó el presidente cerca de las 8 de la mañana, no podemos convivir con la inflación si queremos crecer, dijo el jefe de Estado en un acto posterior a la reunión de gabinete. El presidente tomó el micrófono instante después de tomarle juramento, como estamos viendo en estas imágenes, a Esteban Greco como director de la Comisión de Defensa de la Competencia y aseguró que vamos a velar por el pequeño empresario para que pueda competir frente a los grandes empresarios, así nos vamos a beneficiar todos como consumidores. Dijo también el presidente de la Nación, el organismo de defensa de la competencia siempre existió, pero el gobierno anterior lo usó para amedrentar enemigos en vez de cuidar a las pymes y evitar las posiciones dominantes, fueron las palabras del presidente de la Nación, se viene hablando desde hace tiempo ya que la defensa de la competencia va a ser un nuevo instrumento que se va a utilizar especialmente en el combate de la inflación. Sin embargo, evitó mencionar la crisis en el INDEC a partir de la salida de Gabriela Bevacqua, el índice del Congreso, el último relanzado por el Frente Renovador, difundió un índice, un crecimiento de los precios de un 3,6% durante el mes de enero. Más productos se incluyen además en el programa Precios Cuidados. Las medidas que tomamos de corto plazo son acuerdos de precios, nosotros estamos convocando a diferentes empresas, instituciones, cámaras, estamos haciendo acuerdos de precios, bueno ustedes conocerán por supuesto el acuerdo de Precios Cuidados, el acuerdo de financiamiento con Ahora 12, la canasta básica escolar y estamos tratando de avanzar en estos acuerdos, la verdad es que hemos avanzado con industrias importantes de insumos básicos como son el acero, hemos avanzado con automóviles y bueno, la expectativa es que vamos a seguir avanzando con algunos de ellos. Estamos muy contentos con el nombramiento por parte del Presidente Mauricio Macri de Esteban Greco como nuevo Presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia. Esta comisión se ocupa de dos grandes temas, en primer lugar aprueba las fusiones entre empresas y en segundo lugar investiga las prácticas monopólicas por parte de empresas o grupos de empresas. Estas prácticas monopólicas pueden ser, por ejemplo, la cartelización, que es cuando un grupo de empresas toma una posición mayoritaria en un mercado y de esa manera afecta a los precios, no dejando entrar a nuevos competidores y de esa manera afecta negativamente a las pymes y negativamente a los consumidores. Otra práctica es el abuso de posición dominante. Les quiero dar un ejemplo de Chile, de un país vecino que recientemente acaba de castigar a dos empresas que controlaban el 80% del mercado de papel higiénico. Una de las empresas era muy grande y el dueño era uno de los tres hombres más ricos de Chile y la comisión encontró que durante los últimos años habían cobrado de más la suma de unos 500 millones de dólares a los consumidores solamente en concepto de papel higiénico. Este es un ejemplo nomás del tipo de trabajo que hace esta comisión y que va a llevar adelante.